Gracias a todos mis amigos que han venido aquí a estar conmigo, líderes religiosos, comunitarios y personas afectadas. Ya se acabó la campaña, ya yo creo que todo el mundo tuvo tiempo para celebrar. ¡Qué victoria buena! La celebramos, fue histórica. Pero el momento de celebración se acabó. Ahora es el momento de hacer cumplir las promesas que se hicieron durante esa campaña. Nuestra comunidad latina, cuando se habla de Florida, no se puede hablar de la victoria de Barack Obama sin hablar de los puertorriqueños en Tampa y Orlando, que de una manera sin precedentes salieron a votar y afirmaron su voto para él. No se puede hablar de su victoria sin hablar de Nevada, de Colorado, de Nuevo México, de Arizona, donde la comunidad latina salió a votar de una manera mayor del 70%. Y quiero ponerlo en contexto. Aunque el 53% de los latinos votaron para John Kerry, hoy tenemos el 70%. Y no solamente fue un porcentaje más alto de latinos votando por el candidato demócrata, sino numéricamente fueron muchos más quienes salieron a votar. Así que no solo fue la calidad, sino la cantidad de votos. Y la campaña se acabó. Y nosotros queremos empezar nuestra campaña dándole, ¿cómo le diría, el rostro, la cara verdadera de nuestra comunidad inmigrante? El 15 de noviembre, a las 9 de la mañana, nosotros abriremos, gracias a la iglesia, abriremos la puerta de esta iglesia para recibir peticiones de todos los ciudadanos de Estados Unidos quienes tienen sus esposas, esposos, hijos, nietos, abuelos, primos. Si tienen hasta todos sus familiares que están o bajo deportación, orden deportación, o quienes pueden ser deportados de Estados Unidos, que vengan y hagan una petición y que reclame su familia. El 15 de noviembre será el día para reclamar tu abuela, para reclamar tu hermano, para reclamar tu primo, tu esposa, tus hijos. Y queremos que esos ciudadanos salgan y reclamen su familia. Y nosotros, juntos, estaremos ahí para llenar esas peticiones. Una vez que nosotros recibimos esas peticiones, las vamos a llevar a las oficinas de nuestro senador Barack Obama y presidente electo de los Estados Unidos y a la Casa Blanca, para poner un fin a estos pasos destructivos que destruyen nuestra comunidad, que dividen familias. Se hizo un compromiso de acabar y de tener una reforma abarcadora de nuestro sistema de inmigración. Nosotros empezaremos esa campaña el 15 de noviembre aquí. Y si somos exitosos, porque tendremos que ver, a ver, si salen la gente, a venir a hacer esas peticiones. Si somos exitosos, entonces yo pienso que lo mismo se debe hacer en Los Ángeles, en Nevada, en Orlando, en Nueva York, en todos los sitios donde viven los inmigrantes, especialmente los inmigrantes hispanoparlantes, hacer esas mismas peticiones y hacerlas llegar para que cuando Barack Obama juramenta como presidente de los Estados Unidos, nosotros entendemos que la guerra en Irak y en Afghanistan va a estar en su mente. Nosotros entendemos que la crisis que atravesamos financiera en este país y a través del mundo estará en su mente. Nosotros entendemos que el cuidado médico de 47 millones de personas que no tienen ningún acceso a nuestros sistemas de salud estará en su mente, pero que también estén en su mente las peticiones de cientos de miles, si no de millones de personas que quieren ver y acelerar sus familias que mantienen unidad. Así que el 15 de noviembre abriremos las puertas a las 9. Tendremos un poco de audiencia pública ese día. Esto es una reunión oficial de mi oficina del congresista Luis Gutiérrez. Quiero decir, dicho sea de paso, que la señora Papáez ya no está aquí. Su esposo no está con ella. Señor Lino, aquí tenemos dos ciudadanos de Estados Unidos. Uno que ha perdido su esposo, otro que tiene su esposa bajo órdenes de deportación. Tenemos que actuar. Ya el momento de celebrar se acabó. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hicimos el trabajo y trompamos. Pero el truco real será el día que la señora Lino le dan una carta que dice que se puede quedar con sus hijos aquí. El truco real será el día que la señora Papáez aquí, que le retorne su esposo aquí a Estados Unidos con ella. Y como ellos dos, hay cientos de miles. No son dos o tres. Aunque fuera uno, serviría el propósito de ponernos a trabajar en este issue. Así que el trabajo para nosotros continúa. Y no descansaremos hasta tanto y en cuanto. Aquella población, la población que hemos visto en Estados Unidos, los indocumentados, los indocumentados, los separados de familia, aquella población más vulnerable, aquella población que yo me siento tan orgulloso de ser latino. Cuando tú piensas, el 90% de los latinos que salieron a votar este martes pasado, dijeron que quieren la reforma de inmigración. Los firmaron su apoyo para una candidatura que prometía traer eso. Yo celebré, estoy muy feliz que Barack Obama va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero no podemos descansar en esa felicidad hasta que ustedes no tengan la felicidad. Gracias. 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 Gracias.